La calistenia es un deporte, una disciplina deportiva que permite entrenar con el propio peso corporal en cualquier entorno. Llevamos alrededor de tres años, tres veces ganador de presupuestos participativos con las votaciones más altas de toda la localidad. Este año quedé ganador con 1.130 votos y eso se ha debido gracias al trabajo que hemos realizado con la comunidad. Esto es lo máximo, Dios bendiga a las personas que están encargadas de dirigir estos grupos porque es una bendición de Dios para todos nosotros. Hemos dotado a más de mil adultos mayores con elementos deportivos, hemos dotado a más de 17 clubes deportivos de la localidad. Y nos ha ido muy bien para la salud, para la mente, para todo. Este proyecto nos permitió como nuevamente a que las personas salieran de sus casas, darle vida a los parques con actividades recreo deportivas. Nuestra salud cada día es mejor gracias a estas actividades. Si tienes un sueño se puede hacer realidad, únicamente es creer y trabajar duro por ello.